Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso para presentar la prueba de aptitud académica de la UAB. En esta parte será nuestro segundo video sobre el área de razonamiento matemático y ya que vimos la introducción a la prueba, vamos a comenzar a ver los temas. Este primer video se trata sobre lo que viene siendo la iniciación de los conceptos básicos. Recuerden que nuestro curso completo está disponible en nuestra web de profesorparticularpula.com o si quieren aprender de manera gratuita también, tenemos varios videos, tenemos una serie de 42 videos en lo que viene siendo nuestro canal de Profesor Particular Pula. Vamos a comenzar con el segundo video. Son los términos matemáticos básicos y esto va a servir para clarificar algunas ideas importantes antes de enfrentarnos a nuestra prueba. Si ya llevamos algún tiempo que no repasamos matemáticas, cabe mencionar que para presentar la prueba de manera correcta necesitamos aprendernos todos estos conceptos que mostraré en este video. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es una clasificación de lo que son todos los números. Entonces, vamos a comenzar por eso, una pequeña clasificación de los números. Básicamente, los números se dividen de la siguiente forma. Hay clasificaciones más extensas, aquí hablaremos únicamente de las básicas. Tenemos, para comenzar, los números llamados naturales. Estos números, denominados números naturales, son todos aquellos que naturalmente conocemos. Que nos enseñaron en la primaria, básicamente. Puede ser el 0, el 1, el 2, etc. Así hasta llegar al 9. Ya sabemos que después de estos números, podemos formar el 10, el 11, el 12, etc. Si agrupamos estos números de manera conjunta, es decir, una cifra atrás de otra. Una vez que tenemos entendidos los números naturales, vamos a pasar con la siguiente clasificación, denominada los números enteros. Estos números son prácticamente todos los naturales, pero también con signo negativo. Entonces, acá tenemos que entender que los números enteros son, para empezar, todo aquel número que no tiene fracción, ni decimal, y que sea positivo y negativo. Pueden venir desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, pasando por el 0, y todos los positivos también. Es decir, en los enteros tenemos tanto negativos como positivos. Mientras que en los naturales, únicamente tenemos puro número positivo. Después, siguiente clasificación, vendrían siendo los números racionales. Estas expresiones matemáticas son, como su nombre lo dice, una razón, una ración o una proporción. Los números racionales se denominan como unas fracciones, simplemente, o quebrados. Es decir, 3 cuartos es un número racional, un medio es un número racional, 10 novenos es un número racional. Todo aquello que se puede expresar como fracción viene, entrada, dentro de las razones o proporciones, y se denominan racionales. Finalmente, de la última clasificación básica, encontramos los números irracionales. Estos números irracionales son aquellos los que se pueden únicamente expresar con decimal, y los decimales no tienen fin. Es decir, tiene una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, todos hemos visto alguna vez en la calculadora que nos sale la expresión .3333 y llena toda la calculadora. Esto es una cantidad racional. Se representa matemáticamente con una testa arriba del 3, indicando que el 3 es infinito. Por ejemplo, el número que todos conocemos, el número pi, también es un número irracional, ya que pi equivale a 3.14 y, bueno, normalmente 3.141516. Todo eso se puede también expresar, sin embargo, es únicamente un número irracional, ya que sus decimales no tienen fin. Y así, todas las expresiones matemáticas donde el decimal no tenga fin, se tratará de un número irracional. Entonces, acá tenemos nuestra clasificación básica de los números naturales, o de todos los números. Vamos a pasar a otra clasificación. También conocemos lo que se les llama los números. Ya sabemos, un número par, un número impar, sabemos que un número par como tal, o un número impar, pues es simplemente los pares son los que se dividen entre dos, como el 2, el 4, el 6, el 8, de esta manera. Y el impar es aquel que no se puede dividir entre dos, únicamente, como es el 1, el 3, el 5, el 7, sucesivamente. De esto también conocemos que hay números primos donde un número primo tiene la siguiente definición. El número primo, hay que aprendernos de esta definición, es aquel número de todos los que hay que únicamente puede ser dividido entre el mismo y la unidad, es decir, el número 1. Por ejemplo, el 4 no es un número primo porque se puede dividir entre 4, entre 1, pero también se puede dividir entre el 2, por lo tanto, ya no es primo. Para que sea primo, nada más debe de cumplir la condición de que se divida entre el 4 y el 1. El 10 tampoco es un número primo porque se divide entre 10, entre 1, pero también entre 5 y también entre 2. Por lo tanto, no cumple las condiciones de ser un número primo. de tal manera que los números primos los puedo encontrar en toda la agrupación de la serie de los números. Por ejemplo, el número primo básico es el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 no porque el 9 se divide entre 3, el 11, el 13, el 15 tampoco porque se divide entre 3 y entre 5. Sería el 17, el 19, el 23 y así sucesivamente. Hay una larga lista de números primos. Entonces, de esta manera identificamos que los números primos para aprendernos su definición son todos aquellos que se pueden únicamente dividir entre el mismo y entre la unidad. De esta manera puedo agrupar un número primo, decirlo así. También, en matemáticas, necesitamos saber y entender a qué se refieren con un promedio. un promedio por si no lo sabíamos es únicamente tomar las cantidades ¿cómo sacó el promedio? Bueno, pues lo que tengo que hacer es sumar el número de... bueno, vamos a ponerlo así. Sería sumar todas las cantidades de las cuales yo quiero sacar el promedio, es decir, una suma de todas las cantidades donde yo quiero sacar el promedio pueden ser 10 cantidades, pueden ser 20 cantidades, pueden ser 2 cantidades y ya que sumé dividirlas entre el número total de cantidades. Si son 2 cantidades lo dividiré entre 2. Si son 5 cantidades dividiré entre 5. De esta manera logramos sacar un promedio. Por ejemplo, si yo tengo 5, 6 y 21, vamos a ponerlo así y yo quiero sacar de aquí, bueno, vamos a poner otro, acá sería en este caso 19, vamos a ponerlo así y yo quiero sacar el promedio, sería, primero, tengo 3 cantidades, sumo todas las cantidades lo que sería 5 más 6 más 19 y lo divido entre el número total de cantidades, 1, 2 y 3, son 3 cantidades porque son 3 números. Ahí está. Es suma total arriba y dividido entre el número total de cantidades. Acá tengo 3 nada más. Si tuviera 10 cantidades pondría el número 10 abajo. Entonces 5 y 6, 11 y 19 me darían 30. 30 entre 3 me daría un promedio de 10. Es decir, el promedio de 5, 6 y 19 sería 10. el promedio lo puede entender geométricamente como el punto medio de todos estos al momento de digamos de equipararse. Es decir, donde está el punto medio entre 5, 6 y 19 estará en el punto 10. De esta manera puedo entender también lo que se refiere como promedio. Finalmente, otro de los conceptos importantes para saber en la prueba es identificar ciertas propiedades de la suma y de la multiplicación. Cabe mencionar que hay que aprenderse todo lo que está en este video para que sea mucho más fácil. Hay que tenerlo disponible en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, en la suma si yo tengo un número par más un número par siempre me va a dar un número par. Si tengo un impar y sumo un par perdón, otro impar en este caso un impar ahí está siempre me va a dar un número también par. Por el contrario si tengo uno y uno en este caso sería un par más un impar lograré tener en este caso un impar. ¿Cómo puedo aprenderme esto? Bueno, pues todos familiarizados en la regla de los signos donde signos iguales supongamos que son expresiones iguales me dan siempre positivo aquí está me va a dar en este caso siempre el par y cuando tenga distintos tipos de números un impar o sea signos diferentes me da siempre menos en este caso me va a dar un impar después la multiplicación también tiene ciertas reglas muy similares por ejemplo aquí si yo tengo un par por un par aquí obviamente siempre nos va a dar un par pero cuando tengo un par que multiplica a un impar aquí siempre gracias a que este es un par automáticamente toda la expresión se volverá paridad se volverá par la única manera la única manera en que me dé un impar es cuando tenga esta forma impar por impar justo aquí es donde me va a dar exclusivamente una cantidad del tipo impar y de esta manera hemos terminado ya nuestros conceptos de términos básicos matemáticos los cuales vendrán en la prueba esto es nada más para clarificar los conceptos muy básicos pasaremos a explicar los siguientes conceptos en nuestro curso y ver todos los temas recuerden que nuestro curso está disponible en la página de profesorparticularpuebla.com por si quieren adquirirlo o si quieren verlo también gratuitamente está en nuestro canal de youtube con 42 videos disponibles para la prueba de aptitud académica más este curso que ya es de manera más completa ¡Gracias!